Encontramos a Mariana Marino. No, está acá. ¿Dónde? La encontramos. ¿A dónde la encontramos? Tenemos sus primeras imágenes después del escandaloso video. Un pelotín. Este es parte de lo que, por supuesto, encontramos a Mariana Marino en el aeropuerto. En instantes. ¿Sabes qué? Ahora es que, Jaime, que es un poco defensor de este beso y toda la cosa. Si un hijo tuyo pelea con una mujer... Una actriz erótica. Una actriz erótica. Una actriz erótica que tiene un pasado de actriz erótica y que pasa por una situación como esta. Es que, ¿sabes qué? No, de verdad no me molestaría. Cuando uno lo ve de afuera es distinto que cuando lo piensa en su propia casa. Pero piensa, imagina. Tu hijo que tiene 14 años llega con Juliette Junot, por ejemplo. Llega con Juliette Junot, una niña de café. ¿Cuál sería tu reacción, tu comportamiento? Diría, hijo, quiero probar yo primero. ¿Para probar la mercancía? A Juliette Junot le pediría que hiciera un booby-dance. ¿Qué pasa si no se quiere sacar el delantal ella? Nancy, que es el nombre de ella. Nancy, claro, gracias. Bueno, a mi nana no le gusta sacarse el delantal. Le gusta ir a la playa con el delantal. ¿Una de qué nana tiene falta? Se saca el delantal y que entra aquí baño, después se va de la playa y se pone el... Sí, tengo como cinco nana, Felipe. ¿Tú se lo has dicho, Panchita? La que fue el huevo. Panchita, ¿pero tú se lo has dicho a ella? Sáquese el delantal. Sácaselo, por favor. Yoyita, que me van a discriminar. Va diciendo... ¿Por qué es un minutígola, no? Pero además su ropa de trabajo, Nacho. Es lo que ella le gusta. Y la otra no le gusta usar delantal a la mar. Y le gusta andar en jeans y polé. Antes, en los comienzos de la televisión, incluso los camarógrafos usaban una especie de guardapolvo. Deberían volverse. Deberían volver a usarlo. Oiga, vamos. Oiga, usaban tu cotona blanca antes, ¿no? Deberían volver a usarlo. Sí, cuando eran unos caballeros. Tenemos a la señora Emilia Solís, que es la presidenta del sindicato. Quítalo, vas a hablar. En muchos canales, apostará a que los programas se consoliden y tengan permanencia. Yo recuerdo incluso que en los pasillos le decían fome contra fome, aunque tú no lo creas. Y después todo eso que le decían fome contra fome, terminaron diciendo que eran casi como los organizadores de fama. Y después terminaron diciendole cama contra cama. No, eso fue ahora. Cama contra fama. No, eso fue ahora. No tapemos el sol con el dedo, Coloma. No, no tapemos el sol con el dedo. No tapemos el sol con el dedo, Coloma. No, perdón. Cuando salga, le va a decir que todo esto fue para la televisión, que en la casona le dijo que hiciera tal cosa, que la edición hizo esto, que la edición hizo todo. Don Pablo, perdóname. Acá no estamos en primer plano, acá no cuestionamos a la gente. Ella está entrando en un mundo muy distinto, el de la televisión. Por tanto, Benjamín va a saber entenderla y comprenderla. Son jóvenes, Ignacio, no estamos... Pero sí, espérate, espérate. Y si va alguien a comprarle... No sé, hola. No estamos en primer plano. Pero espérate. Una cabra que llega y vea a Benjamín. Acá no cuestionamos a la gente. Benjamín es famoso. Felipe. Acá no cuestionamos a la gente. Felipe, escúchame, un momento. Yo voy a ser fiel cuando empiece a comprar, después de los 50. Benjamín ya es famoso. No tengo problema de la bruta, te voy a empezar. Las chiquillas van a verlo al sushi y le dicen, hola, me convidas a Jimmy. ¿Qué pasó, Felipe? Juan de Dios nunca ha sido una persona que ha estado permanentemente en la farándula. El tipo entra y sale, sale y entra, acompañando a algunas chicas. El tipo es un travieso. Pero nunca ha estado permanentemente recibiendo el calor del foco. ¿Por qué te pusiste a Argentina? No, 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 simplemente explicando lo que le sucedió a Juan de Dios. Por tanto, en un momento en que se ve rodeado 24, 48 y 72 horas, el tipo sintió los efectos de eso. Cuando el sabio apunta a la luna, el tonto mira el dedo. Lo que pasó es que Juan de Dios no se sintió en su corral y volvió a lo suyo. Y a lo hecho pecho y a otra cosa, mariposa o mariposa en este caso. No lo sé bien, pero creo que Juan de Dios nunca debía haber ido. Y si fue, a tantear terreno y regresar a casa, ponerle pestillo y acostarte, que mañana es un día largo. Oye, ¿no será que le habrá faltado a algo, a Juan de Dios, algo que tenía aquí en Santiago y allá en la selva no podía tener? Se ha especulado mucho el tema del centro de la silencia, él lo habló el otro día. ¿Dijo que no? ¿Qué le pasó? Yo creo que lo que le pasó fue que ese quiso venir. ¿Por qué? Yo creo que sintió que no era para las competencias. ¿Y cuando la nariz te pica? Es un tipo falto de ejercicio. Había que mirar el cuerpo nomás para saber que era falto de ejercicio. No, pero estamos pololeando. Y Mariana lo único que quiere es tratar de volver con él también. Juan Pablo, pero hay un patrón que se repite, ¿eh? Porque Mariana Marino, tanto ella como Valeria Ortega tienen cierto aspecto varonil que al parecer a Roca le llama la atención. Ay, no, ¿cómo? ¿Pero a qué te refieres? A lo que te refieres te estoy diciendo. Que tanto Valeria Ortega como Mariana Marino tienen cierto aire varonil. Son grandotas. ¿Pómulo? Quizás ahí hay una tendencia. ¿Felipe? ¿Lariz? No. Felipe, entonces, entonces con lo que tú... Chicas Pinocchio. ¿Sabes yo a lo que me refiero? Chicas Pinocchio. Entonces con lo que tú estás diciendo, entonces eso me ratifica el último mensaje que me acaba de llegar mientras estábamos viendo las notas que no lo había visto. Que tiene que ver con respecto a... ¡No! Por favor, detente hermano. Por favor. Es un dato. ¡Dilo! Porque Sebastián Roca no... ¡Traves Chile, no! ¡Traves Chile, no! ¡Traves Chile lo escuchó! ¡Travesaño está todavía! ¡Travesaño está todavía! ¡Travesaño le respondió! De que Quique le viniera. O sea, no está molesta contigo, está molesta con la situación. Exactamente. Felipe tú estaba ahí también. Porque él la negó. Yo he estado ahí y lo que yo puedo decirle desde el backstage, domino todo lo que es backstage, Roxana Muñoz aún mantiene este vínculo, esta relación amorosa. Está muy bien con Quique Acuña. El problema es que hay cierta prensa empeñada en separar a estos dos tórtolos. Cierta prensa liderada por Queraltó y por esa tropa de eunucos insatisfechas sodomitas que buscan separar a este par, a esta pareja que según mis libros y lo que yo he podido ver in situ en backstage se llevan muy bien y prontamente van a subir al altar y un sacerdote va a bendecir esa relación. Señor Queraltó, su insatisfacción, sus problemas. Le llegó mensaje a Mariana. Tengo. Lo vas a liderar este grupo de periodistas que buscan separarlos. Mariana, ¿qué pasó con el teléfono? De hecho, ese mismo día que Roxana me... ¡Mariana! ...información, yo averigué. Muy bien. ¿Qué vas a averiguar tú? Y le saqué una foto a lo que me enviaron para poder mostrarlo. ¿Y ahí? ¿Vale? Mire. Confiable, ¿cuente confiable? Chao. ¿Quién es la fuente? Juan Pablo, ¿quién será la fuente de Mariana? A ver, si es un amigo... Evo a Capizarro y ahora lo tenemos leyendo noticias. Evo a Capizarro y ahora lo tenemos leyendo noticias. Llegó así, así llegó a Mariana. Felipe, quedate conforme. Quedate conforme. Dito que acaba de llegar a noticias. Karina Álvarez, la que lee noticias, partió así. Así. Llegó con mi chorcito, incluso más chico. Y ahora lo tenemos leyendo noticias y todo. Sí. Quede convencido, creo. Quítica Cuya, pero es un amigo. Pero nosotros no habrá... No habrá, no habrá, no habrá, no habrá. No habrá, no habrá, no habrá. A ver, de uno. Lo que pasa es que el hombre y la mujer común no está en la posición de poder en la que está Alexis Sánchez. Mira, yo no sé si va a ser el mal mujeriego, pero por lo que han contado, en cualquier momento él va a ir al baño y de repente, se le va a caer. Oye. Porque creo que esto ya es un exceso. Ya se habla de 20, 30, 40 mujeres. En dos días hemos hablado ya de 30 señoritas. En cualquier momento, Alexis va a ir al baño y se le va a caer. Felipe, el confort se cae cuando uno... Claro. Conocida. ¿A que se le va a caer? Ya, oiga, sí. ¿A que se le va a caer? A pedazos, Ignacio. Y eso que empezamos... Ignacio, estamos preocupados. Y empezamos con el tema... Ya, bueno, agarrí vuelo. No era tu lenguaje, chiquitín. ¿Qué? Nicolás, ¿qué te pasó, por Dios? Te mordió, te mordió la... Me mordió la conga. ¿Te mordió? ¿Te mordió Nicolás? ¿Quieres saber cómo son los cargos? A ver, voy a ver el otro frío. ¡Ya! Ya, me estamos... Chupar la zona afectada antes de pasar el veneno. ¡Ya, Felipe! Chiste viejo. Jaime se nos fue de la risa por ahí. Veo que hay gente que se descontrola con este tema. Sí, hay gente que se descontrola, ¿sabes? A ver, a ver. Es una presa frente. Pero no, tranquilo. Relájate la cabeza. Ya voy a hacer como el ángel varado. No, no me pasa nada. ¿Qué me va a pasar? No, no me pasa nada. Felipe, ¿qué estoy haciendo? Mira, pero mira lo que está... Mira, ¿dónde la está tocando? Si no me pasa nada. Viste, si no le pasa nada, mira. No pasa nada. Total control de su... Total control. De su líbido. Sí, no pasa nada. ¿Qué tal el control de su líbido? ¿Y la tuya? ¿Y la tuya? La mía no está tan controlada. No, pero yo creo que es un juego. Total control. Uno morada al servicio de la zapallita italiana. ¿Viste? No pasa nada. Está bien, Felipe. ¿No pasa nada? No pasa nada. 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 Es concentrado. Por aquí empezó a pasar algo. Pero todo el servicio de la recuperación de zapallito me parece bonito. Pero hay veces en que es solo un show y hay otras veces en que ya se disfruta. Por acá, por acá, por acá. ¿Qué es lo importante? No, no, no. Pero que ponganle música y bajenle la luz. Control, control absoluto. No, estoy en una etapa. Hay control, ¿eh? En una etapa donde sí. Hay control. Oye, toda la gente con mucho control, ¿eh? Con mucho autocontrol. Mira, pero bajenle la luz y ponganle un poquito de música. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? Total autocontrol, ¿eh? No, no, no. Jaime. No, yo no me controlo. Jaime no se controla. Oiga. Ahora, Ángel Varado dice... ¿Y seguir con el cuento? Felipe, Felipe. Yo recomiendo para el control de la ira. Ya. Porque sí, todos tenemos un grado de violencia interna porque tenemos un componente animal. Obvio. Eso es conocido. Sí, claro. Y está en nuestra racionalidad el controlar este componente de ira animal. Y yo humildemente recomiendo las prácticas orientales de combate. A ver. Las que yo llevo cultivando hace un tiempo. Cuántos años que me tienen convertido en un ser, quizás, violento en lo interior. Pero muy pacífico en lo exterior. Con un ser. Con un ser. ¿Ay, Anaya? Hola. Señor Mar. Fantástico. Finalmente, con las prácticas orientales y este real, tú controlas tu mente y finalmente te vuelves un tipo muy pacífico. Pero esencialmente eres, además, un arma de combate. Yo te agrego. Yo te agrego. Y ahora, Black, te quiero retar a un combate de mano. Hola. Hola. Y Black le ordena. Y Black party. Se prepara Black. Se prepara Bello. Pero antes le preguntaba a faranduleros qué opinan de este nuevo episodio de Pablo Schilling. Mire. Te voy a matar. Y mi ego y etcétera. Como que lo sacó la verdadera personalidad. Ichi toca un punto, creo, importante. Yo creo que los reality motivan a sacar lo peor de las personas. Y eso lo tiene que saber Sebastián y lo tiene que saber Black también. En el sentido de que los mismos juegos que hacen, las mismas dinámicas, motivan a que la gente finalmente se pique. Yo nunca estaba en un reality, pero una vez tuve un programa vértigo, en que estaban con otro grupo de personas conocidas, celebridades, entre comillas. Y de repente ya había que eliminar a uno. Y yo veo al pelado Venega. ¿Cuál es el nombre de él? Bueno, el actor del pelado Venega. Porque el carajo viene y me elimina a mí. Entonces yo decía, pero ¿quién está eliminando a mí a este viejo? Y de a poco tú te vas entrando en un juego. Obviamente, como yo controlo mis emociones, no sucedió nada. Producto de tu conocida. Me separaron y no sabía las duchas. Seguía jodido. Estamos comentando. Los reality, creo yo, sin criticar a nuestro programa querido, Amazonas. ¿Provocan eso? Te llevan a situaciones límites. Sí, claro. Sin duda. ¿Estamos comentando, Felipe? Yo no quiero estigmatizar, pero en la cárcel imagino que es así, Black. ¿Cómo es? Yo no quiero estigmatizar, pero imagino que en algún momento has estado... Es peor. Es peor. Hay gente que da así, ¿eh? Yo creo que tiene que ver con los parámetros... Yo controlo mi ira. Son en maya. Yo creo que tiene que ver con los parámetros de violencia, con los cuales uno... Todos nos enojamos. Y el problema es que hacemos con los enojos. Cómo canalizo y cómo focalizo mi enojo. Entonces que nos enojemos, que nos dé mucha rabia, está perfecto. El problema es cómo yo canalizo esos enojos. Cuando yo voy por la vida agarrando a puñetas cuánta cosa se me pasa por delante, entonces quiere decir que estoy mal. Mauricio, yo creo que como país debemos tomar medidas. Y yo creo que tú me vas a encontrar razón con esto. En el escudo patrio, dice por la razón o la fuerza. En la época de la independencia, época de guerra, podía ser tal vez. Pero ahora yo creo, siglo XXI, Mauricio, ¿qué opinas? Por la razón o la fuerza, yo creo que no es un buen lema. ¿Se entiende? ¿Qué me dices? ¡Responde, viejo! ¡Ya, hombre! ¡Responde! ¡Te dejas contente, psicólogo! No confunda fuerza con violencia. No confunda fuerza con violencia. Pero Felipe, ¿cuántas veces ha sufrido la Luli por amor? No, yo sé que yo creo que no tiene depresión. Porque usted dice que tiene depresión porque está dormida mucho en el rally y yo creo que es una típica mujer un poco floja. Hoy día en el Día de la Mujer quiero tocar este tema. Hay muchas mujeres flojas, a veces que duermen, que quieren que las mantengan. Hoy en el Día de la Mujer es bueno tocar este tema. Estamos cansadas. Que están mirando sobre todo a muchas mujeres. ¿Y cuántos hombres flojos hay? Pero hoy en el Día de la Mujer vamos a hablar de las mujeres flojas. Hay muchas mujeres flojas que se levantan, que andan todo el día con piñame. Yo creo que Luli hoy mostró en este reality la faceta de su vida cotidiana. De ser una mujer floja. Y eso se confunde con depresión. Es simplemente floja. O sea, no hacemos nada. Ese es el regalo de Felipe. O sea, las mujeres que son dueñas de casa, que van al supermercado, al gimnasio y al colegio a buscar a los niños. Son flojas. Son flojas. Y después se sientan a ver televisión. No, esas no son flojas, esas son ociosas. ¡No! ¡Qué rico ser la mujer! Hoy en el Día de la Mujer quería tocar estos temas. ¡Qué suerte para la mujer ociosas! Gracias, Felipe. Jaime, ese era un guiño de Felipe. Y también son las mujeres que no son ociosas, que son las mujeres solas. Y que tienen que inventarse algo que hacer también. Por ejemplo... Entonces, mujeres flojas, ociosas, solas. ¡Ya! ¡Qué bonito! Las solas que inventan, ponte tú para... Es que depende, si hay mujer sola que tenga que las mantenga o no. O sea, está la sola aprovechadora o la sola sola. Es así. Hoy en el Día de la Mujer quería tocar este tema. ¿Y está la mujer sola y fría? ¿Mostrar el universo variopinto de mujeres? ¡Ay, pero Felipe! Es distinta a la mujer sola, buena moza, que es generalmente histérica. La sola buena moza, histérica. Y manidosa, y egocéntrica, y peladora. ¿Y Luli? ¿Qué pasa con Luli? ¿Y cuál estaría acá? ¿Dos somos nosotras? ¿Yo, la quiche y la santa? De uno, de uno, como dice. ¿Qué tipo de gil somos nosotros tres? Mujeres de televisión. Mujeres de panel de televisión del mediodía. ¿Cómo sea? ¿Cómo sea? Encirra varios conceptos. A ver. Desarrollalo. No, hoy día en el Día de la Mujer no voy a estar diciendo elementos que a ti. Ya, ya, pero entonces Luli sería floja. Eso es lo que tú lo creas. No, 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 no. I'm sexy. ¡Hey, hey, hey! ¡Colomba! 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 ¡Hey, hey! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, vamos, Jaime! ¡Vamos, Jaime! ¡Caime se prepara para modelar su 200 S! ¡Hey, hey, hey! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Chico, en el momento! ¡Es que tengo 400 nomás! ¡No, ya no! ¡Woo! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡No! ¡Avello! ¡Avello! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡I'm sexy and I'm so happy! ¡Hey, hey, hey! ¡Sí, ja, ja! ¡Sí, ja, ja, ja! ¡Ey, ey! ¡Colomba! 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 ¡No, ya, ja! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Kyep! ¡Ay, Kyp! ¡Ey, hey! ¡Colomba! ¡영 Nedoy, bueno! ¡Vamos, vamos! ¡A para la vuelta, la vuelta! ¡A para la vuelta! ¡Vamos, vamos! ¡ trips,industrie! ¡Et Typew! Notable, 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 notable. Pero en este caso particular de la Laurita, que están solos los dos, están solos los dos. Ella es su hija. Pero para el papá también puede ser tremendo. Yo creo que ese discurso como que las mamás sufren más que los papás en relación a los hijos no es verdad. Yo estoy perdiendo a pensar que las mujeres tienen un mismo tema. Pero sabes que eso es verdad, yo con mi pareja ya estoy ya un poco más en serio. No hemos podido tener hijos todavía, estamos recién casados, pero queremos tener. Hicimos un muñequito como que nuestro hijo. Y con él lo pusimos en el árbol de Navidad y le hicimos regalos y todo. Ya a las 12 le pusimos fuego artificial y le hicimos estallar. Pusieron en el tallar. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Jaime sabe la historia. Oye, pero es algo muy normal, ¿no? ¿Qué hiciste a las 12 con el muñeco? Al muñeco le prendimos fuego. ¿Cómo al muñeco? No, porque no queremos tener hijos todavía, queremos disfrutar primero. Es que él dispara de salva. Lo que pasa es que con mi pareja no hemos podido tener hijos aún. Pero ahora con el tratamiento, Juan Pablo, perdón. Yo creo que le voy a tener noticias muy pronto. Qué bueno, sería bonito. Así que vamos a jugar. Pregúntale a Cristian cómo lo hizo, para que te dé consejo. A mi sobrino le digo... Pero al mío yo no lo quemé, güey. No el del niño, por favor. Mi cuñada está embarazada, pero ya tiene un hijo de 8 años. Fue el mismo que pidió como perfume de Cati Barriga. ¿Qué dirá tu... Bueno, está el niñito con su vestidito, porque le gusta, bueno. Yo no me meto ahí. No me meto ahí en la educación de mi hermano. No me meto en la educación. Bueno, la cosa es que dijo... Mamá, ¿y tú estás embarazada? Sí, pues, ya tiene 4 meses. ¿Y dónde está tu hermanito aquí dentro? ¿Y te lo comiste? La inocencia de los niños. La inocencia de los niños. Come, 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 come. Y el otro día me subió un avión, compadre. ¿Qué más oye? Me subió un avión, cargó las uñas y camaba allá peleando. ¿Ya? Yo me veía con un gaby al lado y el gallo... Métale whisky, métale whisky, métale whisky. Antes de partir, andá en el avión. Señor, pare de tomar, todavía nos volamos. Lo que pasa es que tengo mucho miedo a viajar, amigo. Tengo mucho miedo a volar, amigo. Mucho miedo a volar, amigo. Y dije, por favor, ¿a dónde viaja Concepción? Son 45 minutos. Claro, muy poquito. Relájese. Tranquilo. Y el caballero me miró con los ojos vidriosos. Tiene toda la razón. Se puso su yoke y se subió a la cabina. Eres el piloto. No, vamos a la pausa. Venga, planteo, porque te quiero hacer una pregunta. Felipe, haz tu primero. Sí, Maxi, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Bien, Felipe. Te veo más repuesto desde la última vez en que denunciaste con los neonazis. Me ayudó mucho el tema de ir para allá porque se calmó un poco la cosa. Sí, no te han molestado más los neonazis. Se calmó un poco más la cosa. Pero estas cosas, obviamente, que ayudan a reabrir y a rebrotar todo este tema. ¿Y sabes qué? También la imagen que hay del homosexual pareciera que la que se tolera es solo la imagen del homosexual que no es afeminado. Pero existe todo tipo de homosexuales, afeminados, no afeminados. Mira, yo tengo un dicho bien particular con respecto a eso. Mira, el mundo de la homosexualidad, según mi punto de vista, es como un fondo marino. Cuando tú te pones a mirar de abajo... ¿Qué hagan la diferencia? Maxi, ¿a ti te gustan los hombres? Una cosa es lo que se diga en Twitter que hay que, de verdad, que hay que ser súper tajante criticarlo porque son insultos. Y lo otro, ¿a ti, por ejemplo, te gustan los hombres? Todo, excepto tú. Sí, por qué. Te agarró. Me gustan hombres, no payasos. ¡Oh! ¡Se mató! ¡Ay, pero es impecable! Entraste en el terreno de la descalificación. Oye, a mí me gustan los payasos. Felipe, te estoy tirando un piropo. A mí me gustan los payasos. Gracias a ti. Oye, no, yo quería decir otra cosa porque sabes que tal vez aquí también estamos dando una connotación como tan... Yo también soy un poco bora, Safka. ¿Así? Tengo algo bora, sí. Te hago un... ¿Te puedo hacer un bora bora después? ¡Oh! ¡Ah, güey! ¡Hágan un bora bora nomás, Safka! ¿Te puedo hacer un... No, oye, a lo que yo iba es que de repente... Yo creo que es un loco. Jaime, yo entiendo que Nicolás con Juan de Dios son bien cercanos, son bien amigos. Entonces, pueden jugar un poco con eso. Efectivamente. Pueden juguetear un poco. Entonces, Pablo se lo tomó como a título personal. Es que, ¿sabes lo que llama la atención? Y por favor, ¿qué van a mirar de Pablo? Chile, Suancito. A ver, yo creo que lo que dice... Por Dios, con una pinza. Con una pinza, Suancito. Lo que decía Juan Pablo creo que es súper importante. Si usted no es... ¿No soy gordo? No. Gracias. Bueno, de humor de voluptuosa. Eso sí. A mí me interesa mucho que ella se quede, ¿por qué? No porque ella se ve una muy linda mujer, sino porque tiene muchas ganas, mucha buena onda. Te pasaron cosas. Es muy sólida para trabajar en el escenario. Te pasaron cosas. Pero vos te sé profesional. Te pasaron cosas. Te pasaron cosas. Yo quiero... Un poquito que soy diabético. No estamos en un tople acá. Hay que evaluarla por... Por lo que dice el Maurici. Muy largo, muy extendido y poco remate. ¿Puedes decir a Alf que se calle, Juan? A Alf, Alf. Pero es que hay que evaluar su rutina, ¿no? Si Río no evalúe la rutina. No, estoy igual. Esa mansa oreja no escucha nada, hijo. Pero hay una cosa que es tremendamente importante. Grande, maestro. Deberías hacerte asesorar por alguien que sepa... ¿Cuánto ha agarrado el maestro, ah? ¡Cállate, güero! Pero estoy haciendo la presentación de usted, maestro. Es que el maestro de todos los sábados... ¿Cómo disfruta, maestro, usted? Mauri. Porfa. Oye, hacerte asesorar por personas que sepan que una mujer está haciendo humor. Para mí está tremendamente insencial. Muchas gracias. Vamos con la decisión final. ¡Habla! ¡Desahógate, hocico, centro madre! ¡Habla! Otro de los jueces, quédate ahí nomás. ¡Habla, orejón de mierda! Lo entrega... Mira, Rafa. ...Felipe Avello. No están respetando mi condición de jurado. Felipe. Bueno. Yo... Está rica, ¿no? No, si lo voy a donar, está rica. Ya, si no soy solamente un cuerpo sexy, ya. Mira ahí. Felipe, ¿te quieres tomar la pócima de la verdad? No, no es necesario, no es necesario. ¿Seguro? No es necesario, no es necesario. Tómatela, pobo. Ya, bueno, ¿qué tal vez? Es que ando manejando. Es que ando manejando, bro, ya. Macarena, te voy a explicar algo. Cuando él toma, o cuando cualquier juez toma la pócima de la verdad, no puede decir nada más que la verdad. Ese brebaje impide ocultar la realidad. el brebaje azul. Estoy chantado, estoy chantado. Dale, dale, dale. Estoy chantado. Oh. Ahí está. Oh. Ahí está. Vamos. Ya. Son dos minutos de pura verdad. A partir de ahora, ya. A esta gorda. Ahí la guantía. Qué rica. La brondía la gorda. Me da lo mismo que hable. Qué raro que la gorda. Acá la gorda. ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! ¡Dale! 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 ¡Dame la pastilla! ¿Cuánto le llama? ¡Aquí tengo! ¡Aquí tengo! Se le pasó el efecto, menos mal. Duró poquito. Siempre le pasó lo mismo. ¡Felipe! Dura poquito, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Felipe, diga la verdad, pero algo que se pueda mostrar, hombre. No sé lo que pasó, pero te tiraste al indio. No quería tomar, si yo no quería tomar, si les dije, estoy chantada, por favor, no. Pero la dinámica del programa me hicieron que me obligaron a salir, al final. Y se vio eso tan feo. Y en el momento parecía que yo estaba excitado. Bueno, estaba un poco excitado, pero no es correcto. Igual me calenté, pero no es correcto. Bueno, con otra rutina. Con remate, con remate. Con otra rutina, con remate. Con una faltita corta. Con un peto, perfectamente puede llegar a ser la reina del show. ¡Gracias, pica! ¡Mangarena! Yo la ayudo. Un perdedor, Nine. ¿Qué es lo que está pasando? Mañana te tienes que sacar absolutamente toda la ropa. Vas a quedar en pelotillewe. ¿Verdad? ¿Sí, pues, maestro? Ah, me voy a despilar entonces mañana. Hagamos una prueba ahora. Hagamos una prueba. ¿Por qué no te empiezas a sacar de a poco? Chicas, ¿quieren que se lo saque todo, sí o no? ¿Me ayuda? Ayúdalo, ayúdalo. Ayúdalo, favorina. Oh, música sexy, vamos. Nine ya comenzó a reaccionar. Así se vive, señora, sí, señora. Ahora sí, Gitano. Al fin reacciona, Gitano. Atención. Nine se saca la ropita. El Gitano está reaccionando. Nine vive un momento de intensidad. Y pese a que Nine hace tiempo que no vive en carpa, al parecer, vuelve a habitar en esa zona. Pese a que Nine vive en una casa de ladrillos. Momento, momento, momento. No, no. ¿Qué está haciendo? Acabamos de ver una depilación completa de Nine. Nine se acaba de depilar. Momento, párenme la música, por favor. ¿En serio? ¿Es de nuevo? ¿Es de nuevo? Que la cámara, por favor, un zoom in, zoom in, zoom in, por favor. El cuerpo de Nine ha sido depilado hoy en la mañana. Incluso vemos un zampullido tremendo en el cuerpo de Nine. Es impresionante. Primeras depilaciones, ¿no? ¿Se dolió la depilación? Nine, pregúntate. La depilación es total y si es así, ¿podemos ver? Mira. ¿Hay rebaje? ¡Hay rebaje! ¿Qué es eso? ¡Hay rebaje! ¡Les cuento un poco! Nine es un hombre muy bien dotado. Es todo cuanto podemos informar desde el backstage.